Bueno, gracias por seguir con nosotros mis amigos, aquí está conmigo Alexis Peña, el ex cantante y compositor venezolano, integrante de Sospechosos Habituales, por eso que cuando ustedes lo ven, ya saben quién es. Venían también para acá, que están por supuesto, también son otros sospechosos habituales, Agustín Espina, Gerardo Uvieda, Ricardo Vigay y Pedro Castillo, no están con nosotros hoy lamentablemente, pero bueno, está Alexis y nos va a hablar de un evento buenísimo que comienza mañana miércoles 4 de noviembre que se llama Taberna Live, en donde Sospechosos Habituales pues estarán allí y va a ser buenísimo porque lo que es música y arte se van a funcionar en todas sus expresiones, en el Paseo de las Artes. Cuéntame de este evento. Mañana va a ser la inauguración de Taberna Live que va a estar intercalado con los miércoles de la Bohemia que ya es un espacio tomado ahí por esta gente, que es un miércoles muy divertido, esta gente va a tratar de hacer algo parecido los otros miércoles. Mañana es la inauguración, vamos a estar tocando nosotros nuestra locura música de los 80, esa cosa que nosotros inventamos. Y bueno, cada 15 días va a haber un artista diferente en este espacio. Ok, mañana pues comenzarían ustedes. Mañana es la inauguración, vamos a estar nosotros y van a estar unos chicos que se llaman Pa' Bailar que tocan música ya para cerrar la fiesta. Que bueno, mañana sería a partir más o menos de qué hora? Eso empieza a las 9 de la noche, a las 9 de la noche es la hora de puerta, a esa hora ya deberíamos estar tocando. Allí va a ser en el Paseo de las Artes, bueno que si usted ha ido, pues sabe que es un espacio adorable, un oasis de arte, de lo que es el teatro. Cada día pues se está incorporando más gente, gracias a Dios, a formar parte del Paseo de las Artes. Es un espacio bien rico que queda en el Doral y que bueno, que de verdad que toda la gente pues en esta zona tenía que ir hasta abajo para poder disfrutar del arte, del teatro, etcétera, la música. Y aquí pues es un espacio bien. Es una iniciativa bien chévere para la ciudad. Sí, exactamente. De verdad que esto es una ciudad grande donde aparentemente en algún momento no había nada que hacer y todo el mundo tenía que irse de aquí a pasarla bien en otro sitio. Pero ya estamos tratando de que esto se convierta en algo local. Ajá, exactamente. Además que la ciudad está agarrando, está agarrando su auge, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿dónde va a ser el evento Taberna Life? ¿No va a ser en el mismo espacio pues que siempre se hacen los eventos? Creo que va a ser en la partecita de... Esa es la parte abierta donde hacen la bohemia. ¿La bohemia la hacen ahí? Sí. Ok, qué bueno, qué rico. Cuando la gente quiere ir, ¿cómo hace para el pago? O sea, ¿tiene que pagar en la entrada? Sí, hay un cober en la entrada. Ok. Hay un cober en la entrada y ya después el consumo y esas cosas aparte ya una vez que estás adentro del lugar. Qué bien. ¿Qué has escuchado de los miércoles musicales allí? ¿Qué has escuchado? Bueno, no, me parece que es una iniciativa buenísima porque va gente de todo género, artistas nuevos, artistas ya conocidos. Y el ambiente de verdad que se hace bien, bien agradable. Ok. ¿Qué se está preparando sospechosos habituales para mañana? Bueno, nosotros tenemos un repertorio ya bastante conocido. Hacemos música de los 80 en inglés y en español, cosas de música venezolana. Pero cada toque es distinto. Cada toque siempre sale alguna cosa nueva porque no ensayamos nunca. Ensayamos por WhatsApp. ¡Ay, mentira! Sí. Ok. Nosotros enseñamos por WhatsApp, luego te enseño los mensajes que tú veas. No, 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 están pasados. Y cuando nos reunimos, pues como, lo que pasa es que también como son músicos de calidad. Claro, claro. Con una amplia trayectoria ya. Ya improvisar es más fácil. Ya con un guiño del ojo ya tú sabes para dónde va la cosa, ¿no? Ok, ok. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a hacer entonces la invitación nuevamente para la gente. Mañana vamos a estar inaugurando Taberna Live, los sospechosos habituales, es decir, el grupo donde yo canto gustosamente y eso va a ser un miércoles sí, un miércoles no. Mañana es la inauguración en el Paseo de las Artes, Taberna Live. Sí, Taberna Live va a ser, entonces se va a intercalar con la Bohemia, entonces obviamente vienen muchos más eventos, ahí tenemos en pantalla lo que va a ser Taberna Live. Pero mañana, miércoles 4 de noviembre, que es la inauguración, pues va a estar sospechosos habituales allí donde usted puede disfrutar de la buena música, de grandes músicos, grandes artistas que, bueno, se compaginan en un solo lugar para llevarle una tarde distinta. Bueno, una noche, una noche a partir de las nueve de la noche. Es a partir de las nueve de la noche. Una noche totalmente distinta que a usted, bueno, le va a encantar. Usted no se va a imaginar lo que va a ver allí, lo que va a escuchar. Usted tiene que ir en el Paseo de las Artes, mañana miércoles 4 de noviembre a las nueve de la noche. Alexis. Allá nos vemos. Gracias por haber estado, gracias por estar aquí. Qué rico, allá nos vemos. Allá nos vemos. Seguro que sí. Bueno, y ahora les presentamos los tragos ideales para que usted pase un rato bien chica. Te presentamos los cinco tragos perfectos para celebrar. Número uno. Mezcla en partes iguales, borbón y jugo de arándano. Sírvelo con hielo. El sabor del arándano se acopla a los sabores caramelizados del borbón. Número dos. Vierte tres cuartas partes de refresco de toronja y una cuarta parte de tequila blanco con hielo. Adorna con sal en la orilla. Puedes preparar fácilmente una jarra, la cual alcanzará para muchos tragos. Número tres. Tres porciones de Prosecco, dos de aperol y una de soda. Sirve con hielo y una rodaja de naranja. Es una bebida sexy, pero agridulce. Además, no contiene mucho alcohol, por lo que podrás beber más de dos copas. Número cuatro. Mezcla tres porciones de tequila. Una y media de triple seco y una de jugo de limón. Sirve con hielo. La sal en la orilla es opcional. No existe nada mejor que un cóctel clásico en las rocas y frío. Hay veces que se antoja más la margarita de maracuyá. Número cinco. Vierte una onza y media de gin y unas cucharadas de jugo de lima o limón en un vaso alto con hielo. Rellena con ginger ale o cerveza de jengibre. Se sirve en un vaso alto con hielo, es decir, con poco alcohol. Puedes beberlo rápidamente si la cita no va bien o pedir otro si hay química. El único defecto, no refrescará tu aliento. ¡Gracias!